¿Qué es el equipo donde juega? Entonces es que el beneficiado de la lucha entre nosotros puestos sanamente sea el equipo, ¿no? Bueno, ya hubo sondeo el periodo anterior, yo no pude salir porque estaba en Chile, el club estuve 5 años ahí jugando en Nauda Italiano, no tuve la posibilidad de salir, pero lo tomo como un lindo desafío, estoy con muchísimas ganas de poder hacer el estreno, voy a trabajar para ganarme ese lugar y más que todo vengo a aportar mi granito de arena a este equipo que en sí está bien y creo que puede seguir progresando. Siempre uno cuando va a un club tiene desafíos nuevos, en mi caso es aportar con goles y trabajar el 100% todos los días para poder ayudar al equipo a ganar partidos.